Bienvenidos a Viñetas por Segundo, a no, si no iba, ¿cómo iba a ser? Ah, sí, Viñetas por Segundo, su podcast de animación. ¿Cómo se ve que tú si vienes navideña y yo vengo todo Krampus? O sea, también soy navideño. Sí, yo ya estoy en el mundo navideño. Krampus llegó el 5 de diciembre, es cuando llega Krampus, cuando se hace el Krampus Pared en Alemania, en Suiza, y creo que es una festividad que deberíamos adoptar acá. Quiero que sepan que Fer, no solo el 5 de diciembre me estuvo diciendo esto, también me lo había dicho todos los demás días antes y todos los días después. Todo el año cuando llegó Krampus. Krampus, es que también es cumpleaños de mi papá. ¿Coincidencia? No lo creo. Ya hemos llegado, señoras, señores, damas y caballeros, amigos y amigas, niños y niñas, o no sé quiénes nos vean, la verdad. Pero hemos llegado ya al último... ¡Hora! ¿Hay perros de aquel lado? Nosotros, como les decía, hemos llegado al último episodio de Viñetas por Segundo del año. Un año lleno de emociones, un año lleno de charlas súper interesantes, un año lleno de mucho contenido, de muchas alegrías con Viñetas por Segundo, de regalos que hemos dado. Bueno, muchos programas y muchas reseñas y mucho de todo este año, la verdad. Fue un año bien bonito, pero les haremos el recuento y les hablaremos de lo que viene al final del programa. ¿Sí? ¿Te late a ti? ¿O siguen ladrando los perros allá? ¿Por qué tienes el micrófono muteado todavía? Es que como que sí están, como que según yo ya se callan y de pronto vuelven a ladrar. Tú eres la señora de los perros. Lo sé. Sería la señora de los gatos, pero eres alérgico. Soy alérgico a los gatos. Que lo sepa todo el mundo ya de una vez. Esta semana, como ya vieron en el thumbnail o en la miniatura o en el nombre del programa, tenemos para cerrar con broche de oro este año y esta serie de charlas con amigos, colegas y demás profesionales de la industria o de las industrias. Entonces, regresa Víctor Juárez, el licenciado Víctor Hugo Juárez. Sí. Víctor es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Tiene una especialidad en Derecho de la Empresa por la Universidad La Salle y Maestría en Derecho Corporativo en la NAWAC. Además de que cuenta con estudios en Harvard, en copyright, derechos de autor. Actualmente es associate attorney o abogado asociado en la firma Leyva Montenegro Trigueros Abogados, LMT, así como el grupo LMT, Límite. Encargado en las áreas de derecho del entretenimiento corporativo y migratorio. Entonces, él les está especializando estos últimos años en la propiedad intelectual, especialmente en animación, videojuego, o sea, está entrando a Live Action, ¿no? Para compañías aquí en México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, Latinoamérica, ¿no? Lo han publicado en varios lados, ha colaborado en diferentes sites de internet, páginas en Facebook. Y bueno, él sabe muchísimo. Último, actualmente está trabajando en la elaboración de la nueva Ley de Filmaciones e Industrias Creativas para el Estado de Jalisco, que es una ley súper importante, que ya les tendremos noticias también de eso próximamente. Entonces, él es Víctor, él es uno de los amigos del podcast y él tuvo a bien regalarnos unos minutos otra vez para hablar en esta ocasión acerca de los derechos y las obligaciones legales de los creativos. De nosotros que nos desempeñamos a esto del arte comercial, ya sea para cómic o para animación o, bueno, a ilustración. Enfocamos la plática esta vez en eso. Estuvo súper interesante. Desafortunadamente, Renata no pudo estar. Tuve una junta de trabajo. Sí, pero afortunadamente pude solo y fluyó la plática. Estuvo bastante buena. Es más, estuvo tan buena que ahora no lo voy a cortar. Bueno, en la edición no le corté ni los airecitos ni los que nada. No le corté absolutamente nada. La voy a dejar tal cual porque creo que estuvo bastante precisa y es muy útil. Y la verdad quedé muy contento con lo que platicamos porque se dan bastantes tips, se resuelven bastantes dudas que en algún momento, no solo al inicio de nuestra carrera como profesionistas, podemos tener incluso ya más viejos. Podemos tener este tipo de dudas y no nos atrevemos a veces a preguntar y a veces damos por sentados muchas cosas. Bueno, acá yo me atrevió a preguntar, acá él se atrevió a comentar y creo que quedó bastante bien. No puedo esperar para escucharla. Tú y todos nuestros amigos que nos escuchan. Nuestros amigos viñeteros. No. Sí, lo siento. Como no has propuesto otro nombre, son los viñeteros. Igual que alguien más te sugiera. Yo soy muy vala para esto. Bueno, si tiene alguna sugerencia, por favor, dejen su comentario acá en la barra de comentarios en YouTube o si nos están escuchando en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, iVox, Anchor FM. Pueden encontrarnos como Viñetas por Segundo, arroba VPS Podcast en Instagram, Twitter, Facebook. Ahí nos encuentran, nos dan like, seguir todo eso y nos pueden dejar comentarios también. O si quieren una manera más enfocada para discutir algún punto, algún comentario, alguna opinión, pueden escribir, por ejemplo, a Renata. La pueden encontrar en Instagram como arroba RenataGP.art o en Twitter. Como RenataGP-art. Porque Twitter no acepta puntos. Me choca que no acepte puntos. Ese es Twitter. Ahora Twitter, pobre Twitter, es como el apestado porque se dio con el número de caracteres para publicar. En algún momento se dio con las fotos que antes no podía subir fotos. Ahora se dio con meter imágenes. Ya se dio con el número de caracteres de tu comentario. Ahora ya tiene historias en la versión móvil de Twitter. Pobre Twitter. Es el tío, el tío que quiere ser cool, ¿no? En la fiesta. Pero está lleno de odio. No, es como el tío perdido. No sabe ni qué está haciendo, pero está ahí metido en la cocina. ¿En qué te ayudo? Pero no sé. Ah, me quemé. Es eso. Eso es Twitter. Pobre Twitter. Y a mí me pueden encontrar como en Twitter o Instagram como arroba divino con H intermedia de I-V-H-I-N-O divino. Y ya, entonces, ¿te parece? Por favor, denos like de una vez. Y ya van a empezar a escuchar esto. Denle like de una vez al video. Y denos seguir en YouTube o en donde nos estén escuchando. De una vez, no les cuesta nada. Nos ayudan a nosotros. El algoritmo nos ayuda a que más gente nos conozca, nos escuche. Y eso nos ayuda a crecer. Y si nosotros seguimos creciendo, pues seguimos generando contenido de este tipo de interés para todos ustedes, ¿no? Entonces, ayúdenos y los ayudamos y todos juntos para adelante. ¿Cómo ves? Teamwork. Sí, totalmente. Eso. Teamwork. Entonces, habiendo dicho esto, ¿te parece que continuamos con la charla que tuve con Vic? Sí, vamos. ¡Córrela! Mi queridísimo Víctor Juárez, licenciado. Juárez, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, mi querido vino. ¿Cómo estás tú? Qué alegría. Sí, mano. Feliz. Contento de que estés acá con nosotros otra vez. De que nos ilumines con tu sabiduría legal. No, para nada. Solo ayudarlos. Porque sé que hay muchas dudas alrededor de varios temas legales. Legales en esta industria de, en estas industrias creativas. Oye, sí. Y pues como tú eres todo un experto y estás enfocado ahorita, más que nada en esta cuestión, ¿no? De la creativo, de lo creativo. Pues muchos de nosotros andamos, que no nos enseñan en la universidad nunca. Es que cuestiones legales, contratos, cómo te defiendes, cómo te proteges o cómo puedes proceder. Pues uno de repente anda a tientas y le dan la vuelta a uno rápido, ¿no? Exactamente. Por eso estas charlas, para que el público que nos ve, pues te venga un poquito más de conocimiento. Y si en algún momento tuviera más dudas, pues nos las hace llegar o directamente te puede contactar. Sí, por supuesto, claro. Siempre que los podamos apoyar, pues cuenten con ello. Uf, muchas gracias, Vic. Pues, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Vuelo a la hilacha, como decimos. Desde tu perspectiva legal, ¿cuál es el error más común que cometen los creativos al momento de ser contratados? Es una gran pregunta. Creo que es una duda muy válida, ¿no? Este, creo que el error es no saber qué contrato estamos firmando. O sea, no saber si estamos firmando un contrato de independent contractor o es un NDA o es un contrato de prestación de servicios o de obra por encargo o es un contrato laboral. Creo que, creo que el no, digamos, tener como esa perspectiva de entender cuál es lo que voy a hacer y bajo qué está regido, este, creo que ese es el principal error, ¿no? Por supuesto que en ocasiones nos da mucha flojera como leer la letra chiquita, ¿no? De los contratos y dices, bueno, pues lo importante es de que me pagan, yo presto mi servicio y eso es todo y pues la forma no importa. Entonces, creo que ese es el principal error que todos cometemos, ¿no? O sea, llames de creativos o, o sea, incluso puede ser un abogado cuando pide un crédito bancario, ¿no? Y te dan el contrato de 20 hojas con letra chiquita. Creo que ese es el mayor error, ¿no? De decir, bueno, pues, ¿qué puede pasar, no? Y creo que cuando vemos las consecuencias de todo lo que pasa, o sea, ya ahí es cuando valoramos y decimos, híjole, es que, ¿qué desea el contrato, no? Entonces, sí, sí creo que es importante saber, ok, qué tipo de contrato es, ¿no? Y quitarnos un poquito la pena de decir, ¿qué tipo de contrato me estás ofreciendo, no? Creo que siempre algo que tenemos los creativos, por incluirme también, es tal vez esta pena de decir, híjole, es que si pregunto, van a decir que soy grillero, si pregunto van a decir que si los estoy cuestionando. No, no, no. Creo que es súper válido decir, bueno, ¿qué tipo de contratación me ofreces, no? Si es una contratación laboral, una contratación de prestador de servicios, es una contratación freelancer. Y yo creo que a partir de ahí ya podemos hacer como diferentes tipos de negociaciones. Y algo que pasa mucho en nuestro país, desafortunadamente. Y eso sí he visto mucho la diferencia entre los anglosajones, por hablar como en Estados Unidos y Canadá, versus Latinoamérica. Nos da mucha pena negociar las cosas. ¿Verdad? Y hablar de dinero. Exacto. Es como de, bueno, pues me dijeron esto y pues esto es lo que me van a pagar y ya, ¿no? O el no sé, no sé ni cuánto me van a pagar. Exacto, ese es el peor caso, ¿no? De no saber cuánto, y creo que se pierden grandes oportunidades de negociación. En Estados Unidos y Canadá y no sé, Europa, muchos países, esta parte de la negociación, de las prestaciones, del sueldo, de la contraprestación, etcétera, es algo muy normal. O sea, es algo mucho muy normal y en el caso de nosotros, mexicanos, latinoamericanos, nos da mucha pena. Entonces sí creo que cuando uno de los errores es quítate la pena. O sea, y literal, pide tu carta a Santa Claus. O sea, por supuesto que ellos, la contraparte te puede decir que no. Pero bueno, el no ya lo, yo aplico esta frase que dice el no, ya lo tienes. Entonces, pues aviéntate a negociar. Eso es bien importante. Y podemos decir, oye, esta cláusula no me cuadra, esto, o lo puede ver mi abogado, mi abogado tiene que ver. Por supuesto. Incluso en muchos contratos en Estados Unidos de independent contractor o de freelancers, te dicen, te recomiendan que lo veas con un abogado, ¿no? Este, ni siquiera es un tema de, no, 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 no lo puedes ver con un abogado. No, ellos mismos incitan a que tú busques un abogado y, este, para que te explique los términos, el alcance, la amplitud y, este, y lo puedas, y lo puedas firmar, ¿no? Eso, eso a mí me parece una práctica mucho muy sana, ¿no? Y no tanto por el hecho de ser abogado y que me traigan contratos, ¿no? Sino por el hecho de que, creo que uno de los aliados que tenemos que buscar en nuestra vida, en nuestra carrera, vida profesional, este, pues es un abogado que de repente te pueda ayudar con todos estos temas que de repente pueden ser un poco, un poco ambiguos, ¿no? O abrumadores. O abrumadores, exacto. Sí. Oye, pero entonces, ¿qué es lo básico que todo prestador independiente de servicios creativos debe tomar en cuenta a la hora de firmar un contrato? Bueno, efectivamente. Lo primero es saber cuál es la jurisdicción, ¿no? O sea, si estamos hablando de un contrato, este, en México, o si estamos hablando de un contrato que nos está ofreciendo alguien, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, ¿no? Eso creo que es importante saberlo porque eso nos va a dar un parámetro de qué leyes estamos hablando, ¿no? Claro. Lo segundo, hablando ahora sí, por ejemplo, en el caso de México, bueno, entender si el contrato que nos están dando es un contrato laboral o es un contrato de freelancer o de, digamos, de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones diferentes. Si hablamos de un contrato laboral, bueno, pues, en ese caso aplica la ley federal, la ley federal de trabajo. Entonces, como sabemos, las leyes del trabajo, pues, están más evocadas a proteger al trabajador, hay un tema de prestaciones sociales, hay una subordinación con el patrón, ¿no? Cosa diferente de un contrato de prestación de servicios que este se rige por la ley civil y, de alguna manera, es una relación que se lleva a cabo con un profesionista, ¿no? Ahí las partes, de alguna manera, tienen un trabajo, voy a prestar un servicio y por ese servicio voy a recibir una contraprestación y, digamos, en términos generales, eso es todo, ¿no? Lo que se da en un contrato de prestación de servicios. Y pasa lo mismo en un freelancer. Entonces, el freelancer lo que hace es, bueno, te encargo una obra o te encargo una entrega y ante esa entrega te pago, digamos, ese servicio. Entonces, sí es bien importante saber qué tipo de contrato es el que me están ofreciendo o el que voy a firmar para saber cuáles son las implicaciones y los derechos y las obligaciones que tengo de uno u otro, ¿no? Entonces, ¿hay varios tipos de contratos para prestado de servicios independientes? Digamos, en términos generales, existe un solo contrato, que es el contrato de prestación de servicios profesionales, ¿no? O prestación de servicios. Este, sin embargo, este contrato puede tener, digamos, diferentes modalidades. Entonces, pero en general vamos a hablar que es uno solo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un contrato laboral, sí puede tener también diferentes modalidades. Puede ser un contrato laboral por obra, un contrato por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, que es el llamado planta. Ya me dieron la planta, ah, pues es por tiempo indeterminado. Puede ser por temporada y por sujeto a prueba o por capacitación inicial. Entonces, más o menos estamos hablando de cinco contratos, diferentes tipos de contratos laborales. Y, bueno, pues hablamos de un contrato de prestación de servicios o de freelancer, ¿no? Contando las diferentes modalidades que se pueden poner en el contrato. Sí, también mencionabas el NDA, ¿no? Que es este Non Disclosure Agreement, que es el, en español, ¿cómo lo traducimos acá? Es el convenio de confidencialidad o convenio o contrato de confidencialidad. Efectivamente, toda relación, o sea, inicia con un convenio de confidencialidad, ¿no? Y la idea es proteger o reservar toda esa información que puede dar, entregar alguna de las partes, ¿no? O para iniciar pláticas o para iniciar negociaciones. Entonces, es importante que sepan que el NDA es totalmente independiente a este tipo de contratos de prestación de servicios o laborales. Si no obliga nada. Exacto. El contrato, el contrato o convenio de confidencialidad o NDA, lo único que te obliga es a que guardes confidencialidad o reserva de la información que se te está proporcionando. Pero no la firma del NDA significa que ya es por sí mismo tu contrato laboral o tu contrato de prestación de servicios o que ya vas a firmar alguno. Entonces, sí es muy importante saber que el NDA es algo totalmente independiente y cuyo propósito es la reserva o guardar la confidencialidad de la información que se te proporciona. Es muy habitual en todos los ámbitos de las industrias creativas. O sea, desde que tú te contratas o tú prestas tus servicios, bueno, pues se te puede pedir un NDA, ¿no? Que firmes un NDA o un convenio de confidencialidad. Entonces, eso también es bien importante que lo sepan, ¿no? Y algo con lo que me he topado con diferentes clientes con los que he trabajado en Estados Unidos o en Europa es que ahora se maneja mucho, bueno, desde hace un tiempo, los contratos digitales. ¿Qué tan legales son aquí en México? ¿Qué tan aplicables son? Ah, eso es un gran tema porque precisamente con la pandemia e incluso antes de la pandemia, pues ahorita lo que menos queremos es firmar ahorita las cosas a mano. Y, bueno, ven al estudio para que firme esa mano y entonces precisamente al tomar en cuenta esto de la distancia que debemos de guardar, bueno, pues se ha hecho muy factible el tema de los contratos digitales. En Estados Unidos, estos contratos son muy usuales, son totalmente válidos, efectivos, incluso hay en el colectivo, hay una idea total de validez, o sea, digamos, ese contrato que se firmó por DocuSign o se firmó o lo firmé y lo escaneé y lo mandé por correo electrónico o por alguna aplicación. O sea, hay una idea de que es totalmente válido, ¿no? Pero la verdad es que es algo muy chistoso que nos pasa en México, nos pasa en Latinoamérica, que, bueno, pues le queremos encontrar tres pies al gato, ¿no? O sea, y decir, no, ese contrato no es válido porque no es mi firma, porque no la pose de puño y letra, ¿no? Entonces, aquí en México se ha vuelto un poco un tema de discusión, sobre todo porque cuando se litiga un contrato, a veces alguna de las partes puede llegar a decir que no es su firma, ¿no? Y es que no está estampada a mano. Claro. Entonces, pues prácticamente en un litigio tendrías que probar que efectivamente esa persona se dio de alta en la plataforma de DocuSign, que efectivamente se trata de la persona a la que entró al dispositivo y estampó su firma, y que efectivamente ese contrato corresponde a su intención, ¿no? Entonces, es por eso que en México y en muchas partes de Latinoamérica siempre se prefiere los contratos firmados a mano, ¿no? En términos generales, los contratos enviados por correos electrónicos o alguna de estas plataformas en México son válidos, hasta que en un litigio la otra parte diga que no es su firma y entonces tengas que probarlo. Entonces, un poco esto viene desde la cultura jurídica o la cultura de nuestros países, ¿no? De siempre encontrarle tres pies al gato, ¿no? Pero, por supuesto que hay una, digamos, una presunción de que son válidos y efectivos, ¿no? Sí, sí, a ver, son muy prácticos. Sí, por supuesto, ¿no? Y ecológicos también. Yo creo que eso de estar imprimiendo tres tantos, cuatro tantos de cada contrato y entonces firmarlo, y entonces yo creo que eso agiliza muchísimo la firma electrónica. Y como lo decíamos, más ahorita con el tema de la pandemia, pues la verdad es algo que ha venido a facilitar mucho la firma de contratos, ¿no? Ojalá que sea una práctica que se quede, ojalá sea una práctica que cada vez tenga mayor reconocimiento ante los tribunales y las cortes en México y en Latinoamérica, y que ya gastemos menos papel en la firma de contratos. Sí, sí, sí. Digo, si ya en todos lados está haciendo aquí, ya debería también. Oye, entonces, pero hablamos de contratos y que si es este contrato, que si es de trabajo, que si es de servicios, que si es en D, pero ¿quién elabora el contrato y quién le dice, mira, fírmalos? Yo como prestador de servicios se lo doy al cliente de estudio agencia, o la agencia de estudio cliente me da a mí el contrato. Generalmente cuando el estudio o la agencia es la que va a contratar los servicios de un trabajador o de un prestador de servicios, generalmente ellos suelen entregar y, bueno, elaborar y entregar el contrato correspondiente, ¿no? Sin embargo, pues sí hay casos en los cuales, pues no lo hacen, ¿no? O sea, todo queda como a palabra. Entonces, aquí se dan dos situaciones. Si una agencia o un estudio no les entregan contrato, bueno, pues podría llegarse a entender que es una relación laboral. Entonces, es por eso que es muy importante el tema de los contratos, porque para las agencias y para los estudios, porque en caso de que no hagan esta entrega, pues la ley supone que sí es tu trabajador, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esto. Ahora, si yo soy freelancer o trabajador independiente y la verdad es que no me entregan ningún, ningún contrato, yo recomiendo que sí cada trabajador independiente o freelancer, pues tenga, digamos, un formato general de sus contratos. ¿Por qué? Para que no les vayan a ver la cara con el tema de los pagos. Y entonces, es bien importante este tema, porque hay que hacer constar la relación a manera de que se cumpla. Los contratos es como para dejar evidencia de lo que estamos contratando. Entonces, yo sé que para muchos creativos nos resulta como de, ay, engorroso y tener un contrato, pero pues es que me dijo que me lo iba a dar y no me lo dio. Me dijo que después lo firmábamos. No, chicos, la mayor recomendación de profesionalismo en esta industria o en las industrias creativas es firmen sus contratos, porque eso les va a dar seguridad incluso a ustedes para que estudios que de repente se pueden, o pueden dejar de hacer pagos, ustedes ya tienen una prueba con ese contrato y pueden ir con un abogado y exigir el cumplimiento de ese contrato, ¿no? Entonces, pero si no hay contrato, bueno, pues, va a ser muy difícil probar que eso sucedió. Por supuesto que existen las conversaciones de WhatsApp, los correos electrónicos para probar, pero no hay como que en un contrato esté todo claro y estipulado. Y firmadito. Y firmadito, por supuesto. Hace ratito mencionabas que los trabajadores tenían derechos, ¿no? Algún tipo de prestación. ¿A qué tiene derecho un trabajador que está, como dices, en nómina de la empresa? No, pues un trabajador tiene derecho a recibir, digamos, seguridad social, ¿no? ¿Esto qué implica? A que tu patrón te dé de alta ante el seguro social. Y, por supuesto, ¿qué implica esto? Que tanto tu patrón paga una cuota patronal para que tú recibas estos servicios de seguridad social, que son servicios médicos, ¿no? Y, por supuesto, que tú también participas con una parte, ¿no? Entonces, es importante saber que cuando eres trabajador, tanto tu patrón aporta, digamos, una cantidad, como también, digamos, de tus ingresos, pues también hay una aportación, ¿no? Por supuesto que tienes derecho a vacaciones, tienes derecho a guinaldo, tienes derecho a una prima vacacional. Y, en el caso de que sufras un despido injustificado, bueno, pues tienes derecho a una indemnización de tres meses de salario, más los proporcionales, por supuesto. Tienes derecho a una prima de antigüedad. Entonces, y, bueno, también es importante esto dentro del marco de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Dentro del marco de la Ley del Seguro Social, pues, por supuesto que tienes derecho, digamos, como afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues tienes derecho a recibir atención médica en clínica y hospitalaria. Y, por supuesto, que tienes derecho a las demás prestaciones que te otorga el Seguro Social, ¿no? Como, en algunos casos, son centros recreativos, teatros, etcétera, ¿no? Que tienen que ver más bien con el bienestar, ¿no? Y, por otra parte, también tienes derecho a que el patrón haga aportaciones a tu Afore, que es el ahorro para el retiro. Entonces, en el momento en que tú estás dado de alta en el Seguro Social, esas cuotas patronales que paga el patrón, bueno, pues, de alguna manera se paga el Seguro Social y se paga la Afore, ¿no? Se van pagando estas prestaciones. Entonces, a todo eso tú tendrías derecho cuando estés en un esquema de trabajador y por eso es bien importante saber cuando tienes un trabajo donde eres trabajador. Claro. ¿Vale? Claro, y estar al pendiente, ¿no? De que sí tengas todo. Sí, exacto. O sea, estar al pendiente de que se están pagando esas cuotas patronales es una mala práctica que en ocasiones se da de baja a un trabajador y entonces, pasado un mes, dos meses, le vuelve a dar de alta al trabajador, ¿no? O sea, la ley laboral está muy a favor de los trabajadores y entonces por eso es que tenemos que tener mucho cuidado si eres un estudio, o sea, en respetar las leyes laborales y también como trabajadores tenemos que estar muy al pendiente de cuáles son nuestras condiciones laborales y de cuáles son todos estos derechos, ¿no? Es como trabajador, pero entonces el autónomo independiente o freelancer, si no tiene estas prestaciones porque no es trabajador tal cual, ¿qué tipo de prestaciones o beneficios tiene como prestar el servicio? Eso sí es muy importante. La creación de estos contratos de prestación de servicios profesionales se regulan por la legislación civil como lo habíamos comentado. Entonces, no aplica la ley laboral. Entonces, cuando hablamos de un contrato de prestación de servicios es alguien que es un profesionista que de alguna manera nos va a prestar un servicio y por ese servicio, pues nosotros le vamos a pagar una contraprestación. Entonces, estamos hablando de una relación puramente civil o puramente mercantil. No estamos hablando de una relación donde no existe subordinación. Es decir, yo te pago por un servicio, tú me lo vas a entregar en tal fecha y te voy a pagar tantos pesos, tantos dólares, etc. Entonces, si tú simplemente no me entregas el servicio, pues simplemente yo no te pago. Porque no, es como un poco ir a la tintorería. O sea, llegas a la tintorería y tal vez un traje, un saco, pues no lo limpiaron. Entonces, tú no les vas a pagar por un servicio que no realizaron, ¿no? Entonces, eso es un poco un símil de lo que ocurre en una relación de prestación de servicios o de freelancer, ¿no? Cosa diferente de un trabajador. En el caso de un trabajador, si hay esta subordinación, es decir, el trabajador sí está a la disposición del patrón en un horario, en sus instalaciones y, digamos, atendiendo aquellas instrucciones que le da el patrón, ¿no? Sí, estipulados. En el caso de un freelancer, bueno, pues, o de un prestador de servicios profesionales, puede tener mucha más libertad de un horario, no está sujeto a un horario, no tiene que acudir a las instalaciones del patrón y, bueno, pues, el desarrollo de las labores lo hace con, en términos generales, lo hace con sus propias herramientas, ¿no? Ahora, entonces, este punto se vuelve importante porque parecería ser que una figura como trabajador te trae mucho más beneficios que una figura como freelancer o como prestador de servicios. Sin embargo, es importante tomar en cuenta el aspecto fiscal porque fiscalmente, si eres trabajador, no te permite hacer tantas deducciones como si las podrías hacer en un régimen de prestador de servicios o de freelancer. En el régimen de los trabajadores solamente puedes hacer deducibles gastos funerarios y algunos gastos que la verdad es que no resultan tan recurrentes, ¿no? En un régimen de prestador de servicios o de freelancer, por supuesto que puedes hacer mucho más deducibles muchos de tus gastos, ¿no? Que tienen que ver con tu ocupación. O sea, el internet, el teléfono, el celular, los gastos de transportación, etcétera. Todo eso, ajá, viáticos. Todo eso sí lo puedes hacer deducible en un régimen de prestador de servicios. Entonces, por eso es que muchas personas buscan ese régimen y les resulta más factible, ¿no? Y sobre todo también porque no están sujetos a ir a las instalaciones del patrón y estar sujetos a un horario estricto, sino más bien tener esa flexibilidad. Entonces, por eso es que creo que los dos, es importante saber que son esquemas que en algunos casos son parecidos, pero que sí tienen sus diferencias y que sí tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Tocas un tema bien sensible porque muchas empresas, varias, sí, muchas empresas, me atrevo a decir, en Latinoamérica, me atrevo a decir también, no solo en México, no obligan al trabajador, pero son demasiado insistentes en cómo sugieren que estar trabajando con ellos como prestadores de servicios o por honorarios, pero que sí tienen que asistir, que sí al estudio o a la agencia, y tienen que firmar una entrada o dejar una huella por entrada y demás, pero no tienes prestaciones. Y a mí siempre me surgió la duda, bueno, ¿qué pasa entonces si uno bajo estas circunstancias se accidenta? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Aquí hay una situación bien delicadita. Sí, claro. O sea, ahí sí es bien importante porque es un término, es una forma como de negociación. A veces muchos artistas no tienen, digamos, todas estas herramientas de trabajo y en algunas ocasiones los estudios las facilitan. Pero una cosa es, las pongo a tu disposición para que realices el trabajo que yo te pedí o que te encargué y otra cosa diferente es de, tú tienes que venir a cumplir un horario. Claro. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso porque eso se puede interpretar, como dices tú, como una subordinación. ¿No? O sea, decir, bueno, es que soy prestado de servicios, pero estoy sujeto a un horario, presto mis servicios en las instalaciones, me pagas cada 15 días. Entonces dices, no, bueno, este, eso sí es ser trabajador, ¿no? Exacto. Pero todo también depende de, digamos, de las negociaciones que se tienen con el estudio o que se tienen con la agencia, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo mencionaste, en el caso de que el cliente me quiera proveer de las herramientas y yo no las tengo, porque entonces sí sería mi responsabilidad como autónomo yo proveer, yo tener estas herramientas para poder brindar un servicio. Llámese computadora, internet, el software, la licencia, ¿no? Todo esto. Por supuesto. Y está súper interesante el tema porque el próximo año viene una reforma a la Ley Federal de Trabajo con todo este tema de la pandemia y el home office o el trabajo en casa, ¿no? ¿Hasta qué punto los patrones podrían llegar a pagar el internet o este, digamos, el teléfono de los colaboradores que se encuentran prestando el servicio desde casa, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque también podría decirse, bueno, pues es que un prestador de servicios presta sus servicios desde casa, ¿no? Y lo tiene que hacer con sus herramientas independientemente de lo que cuesten sus herramientas, ¿no? Entonces, pero el próximo año ya veremos cómo viene esta reforma a la Ley Federal. Está bien, me está de miedo por un lado porque no sé qué tan conscientes de las personas que están promoviendo esta reforma de que, pues sí, uno como prestador de servicios sí tiene que proveer y tiene que tener todas estas herramientas pero por lo mismo es que hace una cotización y un desglose de costo de su servicio, ¿no? Y entonces el cliente decide si lo acepta, ¿no? Es como si vas al Starbucks por un café o si vas a Vitalian Coffee o si vas a la cafetería de aquí hippie de la Roma. O sea, es diferente el costo y es diferente la materia prima y todo es diferente. Es un símil acá. Entonces, creo que por eso es menester de nosotros como prestador de servicios poner mucha atención a esto y poder cotizar esto. Sí, por supuesto. Eso también creo que hablando de los errores que también cometemos es que no calculamos todo lo que cuesta nuestros servicios. O sea, si esto me implica luz, luz, internet, no sé, viásicos, o sea, lo que sea y de repente pues nada más cobramos por el servicio y todos esos gastos quedaron colgando y entonces ya no los cobramos y luego ya no va a haber la posibilidad de que los podamos cobrar. O sea, el cliente solamente va a decir pues eso fue lo que tú me, este, lo que tú y yo acordamos y eso es lo que es. Ajá, exacto. Entonces, pues al final ya le perdiste. Entonces, eso también es un error muy común. Que no calculemos nuestros servicios con todos aquellos accesorios que también nos implican prestar nuestros servicios, ¿no? Ahora, ya hablamos de contratos, hablamos de mis obligaciones, mis derechos, a lo que me corresponde, que no, que de dónde debo poner atención, pero por ejemplo, ya empezamos a trabajar y yo tengo que entregar X proyecto en una semana y llega el día y no lo entrego. ¿A qué me enfrento? Híjole, eso, eso también es una, una pregunta mucho, muy buena porque si estamos en un esquema de trabajadores, eso podría ameritar, digamos, una, un acta administrativa, ¿no? y esto puede derivar en un despido justificado. Entonces, dependiendo la envergadura de la entrega que íbamos a hacer, no te digas de esa palabra. Yo no me reí esto que te reíste. Este, dependiendo del impacto de la entrega que iba a hacer, este, de eso podría derivarse un despido justificado. Entonces, sí es un, un delicado, es muy delicado. Si, si hay un, si hay un despido justificado por parte del patrón, pues, no tienes derecho a esa indemnización de los tres meses a la llamada indemnización constitucional. Entonces, es muy delicado. Ahora, si estamos en un esquema de prestador de servicios o de freelancer, y yo no hago la entrega, estoy en un incumplimiento de contrato y al estar en un incumplimiento de un contrato civil o un contrato mercantil, pues, podrían no pagarme la contraprestación porque incumplí el contrato, ¿no? Y, y bueno, en un caso muy extremo, también tomando en consideración el impacto del incumplimiento, pues, podrían demandarme hasta los daños y perjuicios, o sea, de dicho incumplimiento en el ámbito civil o en el ámbito mercantil, dependiendo. Entonces, este, sí es bien importante que, que si, eh, hay una fecha estipulada en un contrato, bueno, pues, que se cumpla. Si, si algún, si en algún, en algún momento nosotros vamos viendo que, que, que no vamos a llegar a esa fecha, es bien importante hablarlo. o sea, no esperar a que nos explote y decir, este, híjole, es que no te puedo entregar hoy porque, este, pues, se fue la luz o no tuvo internet o, no, o sea, creo que es bien importante de buena fe, este, llegar a un acuerdo para que no se detonen estas, estas, estas consecuencias, ¿no? Estas repercusiones. Ahora, eso es por un lado, por un lado, si yo no entrego, pero, por el otro, si no, si yo lo entrego y no me pagan. Exacto, eso, eso también es bien importante, por eso, decíamos lo de tener el contrato, porque si yo lo entrego y no lo, no lo, no me pagan, pues, tengo el contrato que dice que, tal fecha, tú me ibas a, a pagar, ¿no? En el ámbito, en el ámbito laboral, otra vez, o sea, tenemos que distinguir el ámbito laboral y el ámbito de los prestados de servicios. En el ámbito laboral, si no me pagan mi quincena, bueno, pues, ahí sí hay un incumplimiento bastante grave, ¿no? Si, si llega a ser este incumplimiento de tal magnitud que ya no permite el desarrollo de la relación laboral, pues, tú sí puedes demandar a tu patrón, ¿no? Por, por el incumplimiento y, por el incumplimiento del pago de tu salario, por supuesto que ahí sí puede haber, pero obviamente, pues, estamos a la, a la expectativa, el patrón te puede decir, bueno, perdón, hubo un atraso, pero, pues, mañana, este, o dame chance una semana y te lo pago, pero todo depende de la buena fe y del acuerdo entre las partes. del lado, del lado de el prestado de servicios o de freelancer, no me pagan, pues, yo lo que te diría es, eh, ve con el abogado, porque entonces, sí tenemos que presionar a que se haga ese pago. Esto es muy usual y sobre todo en el ámbito de la animación. Entonces, eh, es importante llegar a un acuerdo, pero tú podrías demandar incluso el pago de los intereses legales que se hayan generado durante el tiempo que no te pagaron. Entonces, y eso no lo saben todos los abogados ni lo saben todas las personas, pero sí, creo que es un mecanismo en el cual tú podrías estar solicitando, digamos, una compensación, ¿no? Pero por supuesto que siempre es importante hablarlo y decir, bueno, ¿por qué no me has pagado? ¿no? Bueno, no te he pagado porque no tengo dinero, ¿no? Perdón, pero yo ya presté un servicio y tú me tienes que pagar por eso, ¿no? Entonces, bueno, pues requiero que me hagas un pago o bueno, pues en su caso puedo iniciar acciones legales incluso para pedirte no solamente el pago de intereses sino también el pago de los daños y perjuicios porque yo tengo que pagar mis tarjetas de crédito, yo tengo que pagar cuentas y bueno, si me vienen los intereses, bueno, tienes que pagar también esos intereses, ¿no? Entonces, eso es bien importante pero hay mayor flexibilidad de reclamar eso en un esquema de, digamos, de prestación de servicio civil que en un esquema laboral porque si vas y te peleas en la primera falta de pago de tu sueldo pues bueno, pues te van a decir ay, eres un mal elemento y ya y va a haber repercusiones que no las debería de haber pero por supuesto y esto qué bueno que lo preguntas porque también es bien importante y sí quiero hacer énfasis en esto y es uno de los errores que más cometemos y no solamente los creativos, todas las personas hay estudios que no pagan o sea pero si nosotros estamos viendo que que no nos que siempre están teniendo problemas con los pagos que que siempre hay atrasos que entonces sí es bien importante que que nosotros hagamos conciencias y vale la pena seguir trabajando con ese tipo de estudios ¿no? O sea también vale una o sea sé que también puede haber digamos estas conductas indebidas por parte de terceros ¿no? o de estudios de agencias pero si nosotros logramos observar esas conductas y no estamos muy de acuerdo con ese tipo de conductas es importante que nosotros nos planteemos el hecho de 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 seguir trabajando prestando nuestros servicios para esos estudios porque en cualquier momento puede pasar algo mucho más grave ¿no? este obviamente yo entiendo el tema de de no pues ¿cómo le voy a decir que no? pero pues ahorita me estoy manteniendo de eso yo perfectamente eso lo entiendo y no lo juzgo pero pero sí es importante que si vemos que a nosotros nos pagan en efectivo todo el tiempo lo cual y se nos hace muy raro porque nos podrían estar pagando por transferencia este y que siempre nos están pagando en efectivo hay que tener cuidado ¿no? o sea hay algo ahí muy raro de que siempre me están pagando en efectivo ¿no? este si de repente vemos que que ya este pues hay atrasos y atrasos y atrasos en el tema de los pagos pues también es un foquito que nos está diciendo algo no está bien ¿no? o sea este yo no digo que pueda haber un atraso ocasional y pues que se entiende pero si si cada año hay atrasos en eso bueno pues también es un foquito que nos prende y que nos dice dónde estamos dónde estamos trabajando entonces esto también lo digo porque es una corresponsabilidad no del todo son ah los malditos estudios y agencias ¿no? sino que también nosotros tenemos que estar muy al pendiente informarnos este y ver como cosas que se nos hagan raras pues decir oye que seriedad ¿no? exacto exacto y o sea también viene la pregunta desde que muchas editoriales y agencias tienen esta mala maña hacen el contrato y todo y no es nada más en México o Latinoamérica también me ha tocado con estudios de Estados Unidos que está el contrato y todo si quieres el lucu-sign todo lo que quieras oye ahí te va mi invoice o mi factura ¿qué onda? ah pagamos 30 días después de que entrega o pagamos 3 meses o pagamos a los 6 meses incluso pero eso no está en el contrato eso es súper importante o sea si si de de entrada ya te dijeron y eso pasa con todos incluso a mí me lo han hecho que soy abogado de repente es como de este ah pero pagamos 90 días después de que oye 90 días espérate si me lo dices al principio yo veo si te hago el trabajo o no le entro porque tal vez ya necesito liquidez de inmediata yo ahí lo que les recomiendo mucho es que en el momento en que ustedes mandan su factura y les dicen es que pagamos 30 días este si es importante decir bueno eh que se haga una modificación al contrato eh porque de lo contrario pues está como muy chistoso de que tú si les das el comprobante de la factura que ellos pueden deducir y que no te están pagando a ti entonces eh si es importante decirles bueno ok 30 días pero necesitamos este enmendar el contrato o este hacer un convenio modificatorio para que eso diga no porque si tú te pasas de esos 30 días entonces si me vas a pagar un interés o si si me vas a pagar una pena convencional no exacto de lo contrario bueno pues también una alternativa que ustedes tienen es tienes 30 días para pagarme al día 31 yo cancelo la factura o sea eso también es bien importante ahora ojo también eso es una recomendación que yo haría a los freelancers y a los prestadores de servicios este el tema de los anticipos o sea pedir un anticipo eso eso también mucha gente no lo hace porque piensa que se va a ver mal otra vez me da pena no o sea yo creo que todos los que hacemos prestaciones de servicios o prestamos un servicio este tenemos que pedir un anticipo para cubrir la producción de lo que se va a realizar entonces es fundamental y eso también es uno de los errores que este bueno creo que esta plática se va a hablar de los errores que cometemos está bien está bien pero pero pidan anticipo y no tengan miedo a pedir un anticipo ¿no? este un porcentaje este un 30 40 50% de anticipo para que ustedes puedan solventar los gastos en lo que están en la producción y contra la entrega bueno pues el otro este contra la entrega y la aceptación pues el otro el otro porcentaje ¿no? pero es importante que ustedes pidan pidan ese anticipo y que por supuesto las las fechas de pago están estén totalmente claras estén estipuladas en el contrato y que si llega a haber una variación pues pues no tengan miedo en decir oye bueno pues eso tiene que estar en el contrato ¿no? o sea es importante que esté en el contrato ¿por qué? porque eso en algún momento futuro pues va a permitir que ustedes puedan reclamar intereses sobre ya cuotas adeudadas ¿no? exacto y vale la pena que en la cotización de cada quien pues incluya toda esta cuestión legal no para que la pague el cliente pero si en el costo del trabajo propio tiene que estar ahí metido todo lo que cuesta esta que asesorías que elaboración de contratos que anexos y demás porque de alguna otra manera pues la tiene que pagar el proyecto porque lo está haciendo para el proyecto sí por supuesto sí también una de mis recomendaciones es que cuando se hace una cotización cuando se manda una cotización esta cotización diga específicamente lo que incluye y decir que cualquier otro trabajo que no esté incluido o enumerado de forma expresada se cobrará por aparte porque también algo que pasa mucho es que se sobreentiende que tú vas a hacer todos los servicios hasta que quede así la versión y bueno tal vez en ese caso el cliente puede en ocasiones abusar del trabajo entonces eso eso es eso es esencial también es esencial que en sus propuestas o cotizaciones las sujeten a un tiempo no las dejen abiertas así de pues cuando me diga que sí o sea denle un tiempo o sea de estas están sujetas a esta cotización está sujeta a 30 días ¿por qué? porque de repente pueden cambiar las condiciones de la prestación del servicio entonces pues me parece que 30 días es un tiempo razonable para que alguien decida si va contigo o no va contigo ¿no? si pasan esos 30 días me queda claro que todavía el cliente tiene dudas entonces o ya se fue con alguien más o ya se fue con alguien más entonces yo les recomiendo que sus cotizaciones las sujeten a un a un cierto tiempo ¿no? a 30 días otra cosa en sus cotizaciones precisamente es importante mencionar que que tal vez o sea dependiendo la la el el trabajo que se realice pues pues que se puede firmar una carta de engagement o una carta compromiso y no lo dejen nada más en una cotización creo que también parte del profesionalismo que que demuestra un prestador de servicios o un freelancer es que darle digamos una carta compromiso al cliente donde se hagan constar el tema de los pagos y los servicios ¿no? o sea no generalmente todo se queda en una cotización y en un ok de un de un correo pero creo que siempre es mucho más este profesional y serio dejarlo en una carta de engagement ¿no? que esto tiene relación con la pregunta que me hacías de dónde debe de venir el contrato ¿no? sí sí eso está está buenísimo y justo ya ya estás respondido la última pregunta que era ¿qué podemos hacer los autónomos o independientes para mejorar nuestra situación laboral desde la perspectiva legal? son todas estas recomendaciones alguna otra un buen de tips que les acabamos de decir exacto un buen de tips punto número uno no se peleen con la parte legal o sea la parte legal es algo que les ayuda o sea es un aliado no no es un gasto no es alguien que híjole oye el abogado este yo siempre lo he dicho en las pláticas que suelo dar ¿no? hay tres aliados el aliado de marketing el aliado contable porque porque si nos llega bueno ni Juan Gabriel se pudo librar del contable ¿no? ni Messi ni Messi ni Dios Padre te libra del contable ni Messi exacto entonces busquen tres aliados uno de marketing contable y el legal ¿no? y el legal sobre todo para cualquier para cualquier asunto no solamente que tenga que ver con su relación laboral de prestación de servicios sino para que también ese abogado busque mejores condiciones en una negociación este para con sus clientes o para para con quien a ustedes le presten un servicio a veces podría verse como un gasto pero a veces es una inversión o sea a veces el abogado puede obtener mejores condiciones para ustedes y tal vez de esas mejores condiciones de paga lo del abogado entonces se tiene como idea se tiene como idea de que es un gasto este pero mi experiencia con con la gente creativa a la que asesoramos es es que pues resulta ser más una inversión y a veces este si considero que te trae mayores beneficios ¿no? entonces ese yo creo que es un tip dejar de ver la parte legal como algo de lo tengo que hacer y empezarla a ver como algo que forma parte de lo que de lo que tú de lo que tú realizas ¿no? dos hay que leer hay que leer o sea en un país donde tal vez este la lectura ha bajado o en Latinoamérica o en el mundo en general hay que leer y y por supuesto que hay que preguntar no tengamos miedo a negociar o sea este el no ya lo tienes entonces ve por más o sea este negocia si no entiendes algo está bien que no lo sepas o sea perdón pero como tú decías si no nosotros no recibimos todos una educación legal dentro de en nuestras carreras o en lo que estudiamos entonces tenemos todo el derecho de preguntar a qué se refiere cada cada cosa y el hecho de que el estudio la agencia nos diga a qué se refiere ¿no? es importante eso y cuando nosotros estemos viendo cosas extrañas en nuestro estudio o para quien prestamos servicios pues aguas o sea es importante precisamente consultar al abogado oye está pasando esto ¿no? o sea no dejemos hasta que la bomba nos explote y cuando ya nos deban híjole 300 mil pesos de servicios ¿no? este porque entonces este oye no me han pagado durante un año oye o sea es importante que sepas pasan tres meses oye alza la mano ¿no? es importante decir eso otra cosa que es muy importante hay diferentes tipos de contratos o sea no nos vayamos con la finta de es un solo contrato y es una sola relación y esto debería de pasar ¿no? hay que hay que también decir bueno yo lo que estoy esperando de ti es un contrato laboral me lo puedes ofrecer no tengan miedo a decirlo ¿no? este porque puede ser que si se los ofrezcan o que digan no sabes que yo más bien te quiero contratar como freelancer o como prestado de servicios ¿no? y por supuesto que pues todos estos tips nos nos van a ayudar muchísimo para para esta parte ¿no? definitivamente Vic realmente esto ha sido una super masterclass asesor que que apreciamos muchísimo aquí en Vientas por Segundo realmente eh eh sí espero que sigamos platicando de temas y situaciones vienen bien noticias interesantes de tu lado próximamente a ver si después hablamos de eso ya que se concrete lo que se tenga que concretar y y este y bueno ¿a dónde te pueden contactar? yo recomendaría que si que si te contacten mano porque como dices es una inversión y cualquiera que por ejemplo quiere trabajar con alguien que ya tiene todo resuelto en cuestión económica legal y todo uno lo siente mucho más profesional y formal por supuesto muchísima más confianza como cliente cuando uno es cliente ahora imagínate uno como provee servicios que pueda ofrecer todo esto creo que va a crecer muchísimo uno como profesional claro que sí eh mi correo electrónico es v de victor juarez arroba lmt punto mx eh mi también si me quieren mandar un whatsapp mi teléfono es 55 14 80 69 49 todos modos va a aparecer aquí si lo sabes va a aparecer aquí y este y bueno pues también eh me pueden escribir me pueden llamar este de verdad que yo voy a estar muy muy contento de de poder atender sus dudas y si hay algo en lo que yo los pueda ayudar pues con todo gusto yo sé que yo por lo menos voy a ser el primero que te va a andar molestando muchas gracias mi Vic de verdad por el tiempo querido vino muchas gracias por la invitación y de verdad que que sé que van a venir más temas este y y bueno siempre es un gusto es un gusto poder eh contribuir de esta forma a la industria y este y de alguna manera eh a lo que hacemos en en México y a lo que a los a los que nos dedicamos a esto ¿no? sí muchísimas gracias Vic gracias querido y no ¿qué tal eh? ¿qué tal? te dije te lo dije me da mucho gusto que Vic haya podido de nuevo venirnos a visitar y hablar de esto porque si hay algo que creo que a todos los creativos nos urge siempre es entender un poco más sobre el tema de contratos y legalidad y de verdad creo que la información que nos ha dado está buenísima sí no 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 Vic se lució esta vez bueno la otra también pero como la otra como el inicio abriendo campo empezamos a hablar apenas en esta ya vamos a especializarnos en contratos el área laboral el área de prestado de servicios ¿qué ley atiende? que la verdad fue bastante específico y creo que de muchísima ayuda ya me hubiera gustado a mí me hubiera encantado cuando y cuando iniciaba yo en esto hace muchos años eh poder saber todo esto porque a todos nos ha pasado ¿no? que alguna agencia nos deje colgados con el pago y ah es que son tres meses y no está especificado en el contrato entonces ese es un lío pero gracias a Vic ya más o menos tenemos una idea de qué hacer y bueno este es el último programa como les decíamos el último programa del año esperamos poder realmente es bueno y es malo pero no es tan positivo para el podcast pero es bueno para nosotros que estamos siempre con muchas cosas que hacer siempre con muchos proyectos eh pues vean Renato no pudo grabar porque estaba en la junta de trabajo eh yo también he estado con que el freelance que el trabajo del diario que el proyecto que esto que la llamada que proveedores entonces afortunadamente tenemos mucho que hacer quisiéramos seguir produciendo contenido para estas vacaciones esperamos poderlo lograr si lo logramos ya lo estarán viendo en YouTube eh al menos unos unos clips ahí veremos que podemos hacer si al menos algo así no o sea pero podcast como podcast este es el último del año regresaremos por ahí de febrero con más contenido estamos planeando pues más cositas que puedan interesarles a ustedes que puedan gustarles que esté padre que nosotros también nos guste producir que nos guste hacer eh decía yo que ha sido un año pues muy bonito para viñetas por segundo hemos crecido mucho nos vinimos a instalar a YouTube de una manera creo bastante positiva y contundente disfruto mucho el podcast disfruto mucho cuando nos comentan y nos dicen eh está súper padre me gusta esto ahora hablen del otro contesten esta pregunta contesten esta otra la verdad la verdad me siento bastante pues bastante halagado y bastante satisfecho ay yo igual la verdad creo que eh ambos hemos aprendido mucho en este en este año creo que ha estado padre todo lo que hemos podido platicar con quienes hemos podido platicar también agradecer mucho a todos los que han pasado al podcast a echar el chisme un rato con nosotros y y pues nada que que este proyecto siga creciendo para el próximo año y sobre todo sabes que me gusta más como saber que eh los ayudamos de pronto a distraerse y entretenerse con nuestras pláticas o con lo que traigamos es muy satisfactorio porque yo sé que especialmente este año que trajo tantas subidas y bajadas emocionales el poder a ver lo mejor haberles ayudado a distraerse un poco también es algo que a mí me alegra mucho haber logrado es que sí oye fue un año muy difícil para muchos de nosotros que nos obligó a hacer cosas que antes no hacíamos eh a evolucionar de muchas maneras como persona como profesional a atendernos a ponernos atención y hay muchos que seguimos todavía en esto no entonces ha sido un año difícil viene otro año interesante voy a decirlo así y ya nadie quiere ya nadie quiere asumir nada a los siguientes años es como de ya por favor ya ya pido esquina es que ya no puedo ya no puedo ya no puedo pero dentro de todo para el podcast por lo menos fue positivo me gustó lo que hicimos me gustó lo que logramos me gustó la vibra que se genera toda esta energía que tienen los viñeteros que nos comentan sí 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 que nos comentan en facebook que nos comparten en facebook que nos dan retweet en twitter o en mismo youtube como cintia que en el episodio pasado nos pregunta primero nos dice que no la odiemos por tanta pregunta pero si quiere saber si hacemos algo mientras trabajamos o sea si escuchamos música u otros podcasts si cantamos comemos bebemos rezamos no sé cintia nunca te odiaríamos porque nos dejes preguntas al contrario tú deja todas las que quieras y nosotros haremos lo posible por contestarlas todas yo sí escucho muchísimos podcast yo la verdad por eso por eso tenía yo un particular interés iniciar podcast porque a mí siempre me ha gustado mucho este medio y escucho de todos porque escucho los podcast de true crime escucho podcast de comediantes podcast de anime o sea yo me la paso así como que necesito que para poderme enfocar en lo que tengo que hacer necesito que me platiquen si no me distraigo fácilmente o sea es raro pero me distraigo mucho si no tengo algo fijo que escuchar que dura al menos una hora entonces para mí los podcast son lo máximo yo también escucho podcast podcast ahora me gusta mucho creo que lo deberían de saber si han visto luego las tazas de café que traigo o en mis dibujos en mis historias la taza de Conan O'Brien it's a friend soy muy fan del podcast de Conan pero también me gusta escuchar de repente escucho que leyendas legendarias que el dollop que no sé la hora feliz me gustan esos esos pero me gusta más como comer cuando como me salgo y como con ese tipo de contenido que está en youtube y puedo ver expresiones no a veces me pongo series dobladas al español porque puedo estar escuchando mientras estoy dibujando o revisando algunas cosas como One Piece que ahorita lo estoy empezando a entrecomillado ver así en Netflix cantar y comer no me gusta comer en la compu se ensucia todo y tiro acá y tiro allá y es mi área de trabajo y trato de mantenerla limpia en ese aspecto como en la mesa en el comedor y igual o sea si bebo bebo café agua y ya cuando ya estoy trabajando muy noche que ya estoy tratando de evitarlo es una cervecita o algo así si acaso si acaso si acaso y ya y la misma Cintia también nos pregunta bueno a veces si me quiero si me quiero acelerar si pongo con prisa me pongo una lista de metal que tengo en Spotify y con eso me pongo así y me acelero Cintia también me chulea mi voz de doblaje gracias no sé cuál voz de doblaje pero gracias esa misma que usas todos los días que te pasa esa no es voz de doblaje de qué estás hablando a mí también me encanta su voz de doblaje es muy chistosa no no lo es pero qué dices demonios dice cuando sí cuando no participar en concursos o trabajos no pagados e intercambios para tener exposición este es un tema muy muy largo digno de tema de podcast el spec work que le llaman que es el trabajo como a cuenta el trabajo como gratuito que tú me das esto yo te promociono de cuándo te conviene y cuándo no o cuándo te puede convenir y cuándo no yo creo que por ejemplo a mí no me gusta concursar porque muchas veces los concursos están amañados o los jueces están bien tontos y no me gusta eso me ha tocado me ha tocado y tú tú has estado ahí cuando me ha tocado hablar con un juez y que ay se lo di a esta persona porque se ve que nunca gana no mames eso no es un concurso entonces a mí por eso justamente por eso no me gusta concursar el criterio de los jueces puede ser muy así como de es neta sí exacto a mí no me gusta concursar los trabajos no pagados creo que conviene hacer un intercambio a veces o colaboraciones con colegas que te puedan ayudar a captar su público y a ellos a captar tu público para que crezcan entre los dos no soy de la idea de andar regalando trabajo aunque sean amigos o familia trato de no dar nada o sea no me gusta cobrarles tampoco a mis amigos y a mi familia entonces mejor no regalo nada pero sí yo soy la idea de eso de evitar el trabajo gratuito incluso si alguien me dice yo te regalo mi trabajo yo trato de decirle siempre insisto no yo te lo pago porque sí yo soy igual o sea ha habido un par de veces pero las menos que acceda yo como a una cosa así por lo mismo porque siempre 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 se puede prestar muchos malentendidos y muchos este disgustos de pronto el trabajar de forma gratuita para quien sea entonces pues mejor lo establece uno desde el principio y de concursos yo pues sí participo luego en concursos pero básicamente para mí la clave es checar muy bien las bases para tomar la decisión de si voy a concursar o no checar por ejemplo quién se queda con los derechos de las obras que se manden cuál es el uso que se les van a dar el premio quiénes son los que están haciendo eso pero principalmente me fijo mucho también así como que si por ejemplo es para un personaje de algo básicamente casi siempre es como de que me voy por si es algo temático que va a durar por poco tiempo si es un concurso tipo mascota para mi marca de no sé qué hay si no porque una marca una mascota para una marca es algo que se tendría que pagar súper bien y los premios usualmente son muy bajitos para ese tipo de concursos y es algo que van a hacer uso un montón entonces me hace muy abusivo si es un póster que con el tema de Día de Muertos que sabes que nada más lo van a sacar ese año para ese Día de Muertos todavía como le hace mucho la Feria de San Marcos que siempre que todos los años tiene un concurso de cartel es como de bueno pues eso va pero sí me fijo mucho en la duración del tiempo y definitivamente logotipos no nunca me meto a concurso de logotipos porque eso es una excelente forma que tienen las empresas o bueno quien sea de hacerse un montón de lluvia de ideas gratis a veces luego hasta declaran todo de cierto y nada más le vieron la cara a todos los diseñadores llenos de ilusiones exacto exacto es una manera de regalarles el trabajo y eso no me late porque estás generando IPs propiedad intelectual y eso no está chido eso no se vale eso es una mala práctica y no ahí sí no recomiendo que se participen y que se entre luego también pregunta comenta que hay revistas que publican ilustraciones viñetas o hasta textos independientes sin remuneración solo ofreciendo el crédito en la publicación y que muchos lo ven como una buena oportunidad yo alguna vez lo hice pero era porque una revista que estaba editando una amiga mía entonces pues así sí pero también era una revista que no tenía tanto alcance y demás realmente qué tanto te pueden qué tanta exposición puedes tener de una revista independiente que no paga el trabajo qué tanta exposición puedes tener ninguna o sea realmente no vale la pena a menos que sea tu amiga tu prima tu tía o sea si no no le veo el caso o tú qué opinas dependería muchísimo de la publicación o sea sí puedo pensar en un par de publicaciones en las que a mí me gustaría aparecer pero o fanzines a mí me ha gustado de pronto participar en fanzines y de todo pero como que sí pero siempre se siente mucho como que la vibra es muy lo estamos haciendo por cotorrear porque sí nos vamos a ayudar en exposición pero todos o sea como que se siente muy muy de comunidad ya ya otras cosas como que me la pienso dos veces esto es diferente por ejemplo fanzines sí sí es diferente porque de ahí lo que quieres hacer es publicar más allá de que hoy quiero tener la exposición pues quieres publicarlo solamente quieres la publicación y tener eso como checked ¿no? bueno creo yo así era en mis tiempos así era pero ahora no sé en otros comentarios Raúl Hernández nos felicita por el episodio que está muy bueno que es una de las personas que quiere brincarse la animación que viene la publicidad por ahí Sergio Granados también nos comenta que nos la rifamos con la información del episodio pasado que lo agradece mucho que ya le desamor a Mayo dice Mayo es súper consentida no se crea Joe Pimienta también le agradece el episodio Rodrigo Cruz dice que es muy fan del podcast gracias Rodrigo gracias te queremos Rodrigo Pánfilo también se pasó por el podcast Pánfilo ya vas a empezar otra vez Alma se opinó de Onyx Equinox y dice que también tiene su opinión que no le encantó en cambio Chris Crystal Murray mi querida Chris dice que ella sí le gustó y Chuy Pérez Sirigoyen de Designare dice que él ama las intros y que él lo seguirá comentando por siempre gracias Chuy no sé si en algún momento pueda hacer o sea pueda seguir haciendo intros diferentes siempre voy a ver qué hago si tienes que sacar toda tu creatividad dependemos de ello ya sé toda mi creatividad oye qué onda con aquello del porque es la semana no hablamos de nada de lo que había ocurrido en el medio pero ya han pasado varias cosas interesantes ya por ejemplo se concretó lo de Sony Crunchyroll Fonimation y todo eso ya por fin lo compraron y lo compraron por 1.175 billones de dólares o sea 1.175 millones de pesos mexicanos sí falta ver qué va a pasar porque pues lo está comprando Sony que son pues los que tienen Fonimation entonces no se sabe si Fonimation y Crunchyroll se van a fusionar qué es lo que va a pasar por ejemplo con los Crunchyroll Originals cosas así y hay quienes especulan que no va a pasar nada y hay quienes dicen pues se va a todo fusionar y así entonces todavía falta ver cuál va a ser el resultado de esto para el mundo del anime yo estoy muy al pendiente de esto créanme que cuando sepamos más lo irán sabiendo se va a llamar ahora Fonchirol y otra cosa que pasó también bueno que ha estado pasando que Demon Slayer o sea creo que todas las semanas es como ha roto récords ha roto más récords le ha ido otra vez increíblemente en 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 el box office y ya pasó los 300 millones globalmente wow y en pandemia imagínate si no estuviéramos en pandemia no hombre hubiese arrasado todavía más me da mucho gusto la verdad y es que allá en bueno en Japón Asia en general se están cuidando muchísimo más son mucho más civilizados al respecto y eso ha permitido que la gente pueda ir al cine y realizar ciertas actividades también es que tienen aparte culturalmente pues tienen más la costumbre de que cualquier cosita que tengas ya sea una tos o un una pequeña gripe por no querer incomodar a cualquier otra persona traen siempre cubrebocas entonces para ellos no fue como que raro tener que usar mascarilla ahorita y eso ayuda mucho a que se haya mantenido más a la raya de todas formas sigue habiendo contagios pero o si si tienen muchas cosas que ojalá les podamos nosotros aprender y adoptar aquí y ahora después de que todo esto pase si 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 digo y menciono esto porque en China por ejemplo el cine ha seguido muy activo tan activo que ahora los Crudes por ejemplo que se estrenó acá te acuerdas que anunciamos que es que rompió récord de taquilla Crudes bueno hablando de específicamente el contexto pandémico que se vio bastante el estreno animado más visto con no sé cuántos milloncitos de dólares pues en China puede ser que hasta dobló lo que recaudó en Estados Unidos no así están así estamos aquí y si estamos allá ¿tú crees? sí y también también ocurrió que Disney tuvo este el Investor Day justo cuando fueron los Game Awards donde ganó por cierto Last of Us 2 el mejor juego el juego del año y que todo el mundo está me cago en la estoy muy dividido estoy muy dividido sí Twitter estuvo muy divertido ese día porque yo yo no pude ver ninguno de esos dos eventos pero no me hizo tanta falta porque Twitter todo el mundo estaba todo el mundo comentando sí fue el 11 el 10 10 de diciembre el Investor Day de Disney y pues anunciaron no solo las películas animadas que vienen ya por fin anunciaron Encanto que es la película de Pixar ah no de Disney que va a estar basada en situada en Colombia con la música Lin-Manuel Miranda anunciaron también el montón de proyectos para Disney Plus de Marvel Turning Red que es una película de un panda rojo de Pixar hablan de que Lucas se estrena en junio del 2021 está Turning Red en marzo del 2022 ¿qué más? Buzz Lightyear va a tener una origin story donde Chris Evans va a ser la voz del personaje esta para el 2022 también me da risa porque vi a Chucho Calderón comentando como de ya dejen morir a Toy Story y yo estaba así a punto de decir sí ya dejen morir y de pronto vi que la voz era Chris Evans y yo no bueno eso lo cambia todo y había un fangirl ya sí super fangirl está bien Popcorn de Pixar que es una colección de cortos que también van a llegar este enero en Disney Plus que por cierto ya pronto finales de diciembre se estrena en Soul en Disney Plus ahora que ya tenemos acá en Latinoamérica otra de Fox de Noche en el Museo también va a tener su versión animada te acuerdas del libro Diary of a Wimp Kid también va a tener una película animada para Disney Plus o sea Disney Plus está que arde ya dice Disney Cine para qué si tengo plataforma de streaming claro hablan de la película híbrida de Disney Plus de Chip y Dave Los Rescatadores hablan de Pinocho en Live Action hablan hablaron de una secuela de una precuela del Rey León en su versión ellos le llaman Live Action pero no es Live Action la Sirenita también el montón de series un montón de series o sea ya creo que desde Baymax de Zutopia de Tiana de Moana que más tienen de Star Wars la Droid Story el What If que también va a estar animado que se ve increíble el trailer de What If ese se ve muy bien solo estoy solo no apareció Steve Rogers en ningún momento más que en un segundo ahí y yo me puse muy triste pero detalles Star Wars tiene una nueva serie animada que se llama The Bad Batch igual para Disney Plus Star Wars Visions una serie de 10 cortos animados de creadores de anime que también pinta interesante bueno eso es en cuestión de animación porque comento que en cuestión de cine hablaron de las películas y series de Marvel que vienen desde She-Hulk no sé Groot o sea vienen bastantes series que está de más hablar aquí que es más fácil que se metan al Twitter de Disney Plus Latino y vean o Disney Plus en general ahí lo vean y vean todas las que son porque viene fuerte Disney el año que entra yo mira sabes que tiene Disney que no tiene Netflix que tiene IPs Netflix no tiene IPs pues las las tiene pero no son tan sólidas y establecidas como estas de Disney no pues es que podría tener que construir sus IPs y por qué hizo con Bojack lo terminó no por ejemplo entonces cuando tienen si tienen IPs así tienen que estructurar tienen que planear para generar franquicias DreamWorks por ejemplo planeaba yo me acuerdo cuando vi la nota hace un chorro de años vi la nota de cuántas películas tenían planeadas para Madagascar para Kung Fu Panda tenían planeado o sea desde después de Kung Fu Panda 1 ya tenían planeadas las películas que iban a sacar de Kung Fu Panda para cine y las películas que iban a hacer video home de Kung Fu Panda ya lo tenían planeado y también tenían planeadas todas las que iban a hacer de Madagascar y los spin-offs también de los pingüinos ya lo tenían planeado antes o sea después de la primera película ya estaba el plan ya estaba todo y es porque estaban construyendo desde el script ya estaban construyendo la franquicia creo que así es como se debe trabajar porque tienes un producto estos son productos tienen que trabajarse así y creo que a Netflix le falta por ese lado yo espero que todo esto que está haciendo con Jorge y con todos los demás creativos espero que pinte para allá o que apunte para allá porque si no van a quedar así como ¿no? ya maraditas de petate uno por aquí uno por acá uno por acá uno por acá y a lo mejor están bien padres pero no va a ser la franquicia que la gente ya conoce y que la gente ya sigue esperando que es posicionamiento mantenimiento reposicionamiento que es lo que está haciendo ahorita con Star Wars Disney creo que le falta eso a Netflix pero bueno ese soy yo esa es mi humilde opinión pues creo que sí definitivamente creo que le hace falta enfoque un poco a lo que quieren invertirle porque le apostaron mucho primero a un mercado y de pronto le quitaron pero también tiene sus éxitos entonces hay que ver que pues que hacen como lo diversifican por ejemplo Stranger Things bien que podrían hacer algo así como una versión animada de otra cosa de algo dentro de ese universo igual con otras que tienen ¿no? así que no no me rendí o sea yo no yo no dejaré de creer en Netflix solamente si creo que si necesitan ponerse pilas no es no es que yo deje de creer en Netflix es que no he creído en Netflix en este tenor me gusta que hace cosas pero no me ha encantado lo que ha hecho y o sea lo que ha hecho producido no lo que ha comprado lo que ha producido no me termina de encantar creo que le falta el punch que lo haga estar ahí y le falta mantener y construir una licencia pues sí 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 veo tu punto yo creo que deberían de apostarle más precisamente que que todo lo que la gente se queja ahorita es que o sea si está muy padre que Disney que va a sacar las trillo mil secuelas y precuelas de Disney por ejemplo o de cualquier otra propiedad pero todo siempre va a ser muy Disney siempre va a ser muy infantil o muy curado entonces pues la gente quiere alternativas que que se atrevan a un poquito más y yo creo que Netflix podría hacer esa competencia para que sea como de pues presentar cosas más crudas más reales y lo ha hecho de cierta forma pero como que tuvo ahorita un rato en el que ya no sabe si que a qué le quiere apostar entonces esperemos tomen las decisiones adecuadas lo acabas de decir podría serlo podría serlo sí podría no lo es that's my point pero bueno nos queda esperar lo mejor nada más al fin y al cabo los que ganamos somos nosotros los consumidores y ya te acuerdas que hace hace unos programas te comentaba de los nominados a los European Film Awards por la categoría de largometraje animado ya salió bueno como no me respondes ya salió el ganador que es Joseph Joseph es la ópera prima de Aurel es un comic artist un comiquero y cartonista político llamado Aurel Young que mejor conocido como Aurel es su seudónimo él debuta en la silla de director con este largo animado que es un biopic basado en la vida de Joseph Bartoli que un español que huyó exiliado del régimen dictatorial de Franco en España en el 39 1939 se vino a México y fue amante de Frida Kahlo es una película que realmente es una pregunta una pregunta una película que realmente me causa muchísima curiosidad no he visto mucho quiero verla completa y en cuanto la vea creo que creo que va a dar la pena hablar de ella aquí sí estoy de acuerdo yo también quiero verla me quedé pensando esa Frida Kahlo tenía muchos amantes está bien qué bueno sí 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 aparte el Diego Rivera igual así que eso qué igual y peor aunque él no lo hubiera sido si yo hubiera querido y todos claros pues qué bueno principalmente eso que ellos todos claros sí oye te iba a contar que salió un podcast francés de animación también ajá que invita a los animadores solitarios a hablar acerca de sus vidas en la pandemia cuando leí la noticia dije solo en la pandemia cuando contaste yo dije así de estoy segura de que la plática va a ser así de pues no me cambió mucho la vida ya estaba encerrado yo desde hace como cinco años en mi casa sin ver la luz del sol pandemia ¿cuál pandemia? ¿cuál pandemia? sí se llama Animation Hotline entonces para que se explayen ahí es como terapéutico el asunto lo pueden ver en o lo pueden escuchar mejor dicho en Animation Hotline punto le podcast punto fr ahí lo pueden escuchar está en inglés y en francés entonces ahí pueden ahí pueden matar la curiosidad de Clemens es el podcast y pues ahí está el dato también también nuestro amigo Cristian Bermejo de Pixelatel anunció en Twitter la semana pasada que va a sacar un podcast también con testimonios y cosas un poquito más relajadas menos enfocadas que nosotros parecer pero estaría chido también bienvenido a la familia de los podcasts y le hacemos lo mejor de la suerte pues eso se está terminando el último podcast del año regresaremos en 2021 con muchas energías y muchas más cosas que platicar sí sí la verdad les digo estamos generando ideas estamos aterrizando qué podemos hacer que esté padre que les guste que nos guste y continuar también con lo que estamos haciendo que les está gustando que podemos leer en los comentarios y pues eso realmente muchas gracias a todos por acompañarnos todo este año gracias a la gente que nos escucha en México Estados Unidos Chile Argentina Canadá Colombia Perú Ecuador Alemania Costa Rica Singapur Paraguay España Puerto Rico Finlandia Guatemala Francia Australia Puerto Rico Colombia Venezuela Honduras Guyana y siempre hay más Rúplica Dominicana Vietnam Rusia Nicaragua Bélgica Honduras Panamá China Japón Pong Pong Oye qué pensarán de nosotros en Japón Debe ser bueno lo que piensan en Japón Debe ser malo lo que piensen en Japón y pues eso de verdad muchas gracias les recuerdo que pueden seguirnos comentarnos o decirnos aún eso extrañamos en Facebook o en Twitter o Instagram nos pueden encontrar arroba WPS Podcast billetas por segundo o pueden repetir los podcasts que tenemos en Spotify iTunes en todos lados o acá también en YouTube pueden repetírselos y acordarse ay qué chistoso ese tipo cachetón de la barba mira qué guapa la de lentes y reírse un poco de nosotros o con nosotros a través del tiempo porque sería como viajar al pasado que nos escuchen de nuevo sí sí lo sería sí estoy hablando mucho es que no me quiero despedir mucho se despide el que no se quiere ir es verdad pero así es esto y de todas formas veremos si podemos antes de que se acabe el año sacar algún pilón y ahí vemos algún piloncillo ahí para ustedes sí nuestros queridos viñeteros ahora mira se despiden también los perritos de todos ustedes sí por nuestra parte ha sido todo este año que estén muy bien cuídense mucho no bajen la guardia ya saben que son épocas en las que todo el mundo pues quiere ver a la familia y todo pero hay que seguir siendo muy precavidos con todas las medidas de seguridad sé que no necesitan que más gente se los diga pero bueno pues nada más como comentario los queremos y los queremos bien y los queremos vivitos así es que por favor cuídense mucho nosotros sabemos lo nuestro lo que nos toca pasen una navidad como la pasen pasenla bonito pasenla feliz una navidad una noche buena un año nuevo un día de reyes y todo lo que siga pasenla bonito acuérdense de nosotros nosotros los queremos mucho y pues hasta siempre y adelante bye wow 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 ¡Gracias!